¿Qué pasa? ¡Ay, la barriguita! ¡Ay, la barriguita! ¿Qué pasa? ¿Qué? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué pasa, guapa? ¡Ay, la bombón! ¡Ay, la bombón! ¿Qué está? ¿La barriguita? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Ay, la nena, guapa! ¡Ay, la nena! ¿Qué? ¡Ay, la barriguita! ¡Ay, la barriguita! ¿Qué?